Hola, estamos aquí en la Plaza de Cisneros, más conocida como el Parque de las Luces. Que al igual que otros parques y espacios de la ciudad, se llenan todos los días de historias que aunque importantes no se cuentan. Los medios de comunicación comunitarios serían los llamados a hacer el cubrimiento de ese tipo de contenidos. Para ello hemos invitado a Joana Arboleda Taborda, quien es comunicadora y coordina el séptimo premio de periodismo comunitario Alcaldía de Medellín. Joana, bienvenida de acuerdo y cuéntanos en qué consiste ese premio. El premio es un evento que realiza la Alcaldía de Medellín desde hace seis años. Lo que busca es incentivar y estimular a los periodistas comunitarios de la ciudad. El periodismo comunitario está vivo en Medellín. ¿Cuál es su fuerza hoy en día? Sí, el periodismo está vivo. Hay mucha fuerza ahora. Desde hace muchos años nacieron periódicos, emisoras comunitarias, páginas digitales. Entonces, lo que hacemos ahorita desde la Secretaría de Comunicaciones es acompañarlos y ellos están muy fortalecidos. Hay medios nuevos, muchos medios de comunicación digital y siguen ahí también muchos que llevan mucha historia y trabajan por su comunidad. Frente a estos medios comunitarios se dice o es popular conocer que nacen muchos, pero muchos también tienen una vida muy corta. ¿Cómo está esa condición de supervivencia de medios comunitarios en Medellín, Joana? Bueno, sí hay muchos que mueren en el intento, otros que llevan muchos años, ya aproximadamente 10 años trabajando por el periodismo comunitario. ¿De qué depende? Yo creo que es porque los medios comunitarios son para la comunidad. Entonces, el hecho de que ellos trabajen de la mano con la comunidad, que la comunidad participe, que tengan un equipo de trabajo de verdad consolidado, que los estén fortaleciendo para que aprendan a escribir, para que aprendan a hacer reportería y también deben aprender a autofinanciar. En formato, Joana, ¿qué trae de nuevo la comunicación comunitaria? ¿Qué formatos traen? Sí, ahorita hay un out muy grande de muchos medios en el tema digital. Ahí están haciendo muchas emisoras digitales, los chicos que hacen documentales los ponen en canales de YouTube, hay páginas y blogs acerca de temas de la comunidad. Entonces, creo que entre los jóvenes y corporaciones que quizás llevan tiempo trabajando en el tema de la comunicación comunitaria, están trabajando mucho también en el tema de la comunicación digital. ¿Y en temas, cuáles son los que los motivan más para producir contenido? Bueno, en todos los medios comunitarios los contenidos siempre son de interés para la comunidad, entonces trabajan mucho lo que son los eventos culturales que se hacen en las comunas, los proyectos que empresas privadas o la alcaldía realiza dentro de sus barrios, y también trabajan el tema de educar para la cultura política, para la movilización de los ciudadanos, y también sobre personajes del barrio, los vecinos, el tendero, el estudiante. Queremos mantener diálogos abiertos desde el Consejo de Medellín acerca de nuestra ciudad. Menciónanos en Twitter, en nuestra cuenta, arroba, consejomed-tv, para que sigamos conversando y construyendo el diálogo de ciudad. ¿Cuáles son los requisitos y condiciones que hay que cumplir un medio para presentarse a este premio de periodismo comunitario? Bueno, inicialmente deben entrar a la página de la alcaldía, medellín.gov.co slash periodismo comunitario, ahí está el formulario. Y también entregar por correo electrónico la cámara de comercio, dos cartas de respaldo de la comunidad, que digan que trabajan en la comunidad y que su medio o su trabajo está vinculado con el impacto para la comunidad. ¿Un medio que ya haya ganado en otras oportunidades puede participar este año? Sí, sí pueden participar, pero en otra categoría diferente a la que ganaron en el año inmediatamente anterior. Hay un campo en ese periodismo comunitario, Joana, que quizás no sea muy visible por su ubicación territorial, Los Corregimientos. ¿Cómo están participando en el periodismo comunitario de Yo Soy? En Los Corregimientos ya hay mucho trabajo en el tema del periodismo comunitario, inclusive en San Antonio de Frado hay un periódico que lleva muchos años y se llama Ciudad Rural. En San Antonio también tienen emisoras, revistas culturales, hay jóvenes de colectivos audiovisuales que hacen documentales. Y asimismo en todos Los Corregimientos hay trabajos de periodismo comunitario y ellos trabajan por mostrar todas las dinámicas de ese territorio y toda esa parte rural, reflejarla en su medio. Entonces son medios que son muy diferentes a los medios que vemos en las comunas de Medellín. Joana, ¿cuáles son las categorías en las que se va a premiar el concurso este año? Bueno, este año hay 11 categorías, entre las que están el mejor medio impreso, el mejor documental, está mejor corto, está mejor cortorradial, mejor crónica, está la mejor emisora comunitaria, mejor propuesta digital, también tenemos mejor periodista comunitario, mejor medio escolar y mejor reportaje gráfico. ¿Cuáles de esas categorías son nuevas este año? Este año tenemos muchas, casi todas nuevas, que son la de reportaje gráfico, la mejor crónica radial, el mejor corto documental, el mejor periodista, tampoco nunca se había premiado, la gran mayoría son nuevas este año. ¿Y cómo se va a hacer esto del mejor periodista? Para el mejor periodista la idea es que la comunidad lo postule, que alguna organización o alguna persona sea la que haga, escriba el formulario que tenemos en la página web. Entonces, una vez tengamos la información de esta persona, se le envía al correo un proyecto que él debe realizar y nosotros lo evaluamos aquí con los jurados. Y estamos llegando ya al final de De Acuerdo. Recuerden, una invitación muy cordial, suscribirse a nuestro canal de YouTube, Consejo Medellín, sin el D. Ahí pueden consultar las notas de este programa, los anteriores y por supuesto todo lo que viene, además de las sesiones en directo del Consejo de Medellín. A Johanna muchas gracias, pero no la queremos dejar ir sin que antes nos cuente cuándo va a ser la premiación este año y cuál es el reconocimiento que reciben los ganadores. Bueno, cada año la Secretaría de Comunicaciones realiza también una jornada académica que cierra con la entrega de los premios, del premio de periodismo comunitario. Entonces, este año se está planeando para el 15, entre el 15 y el 17 de noviembre, la idea es que sean dos o tres días de jornada académica, se están invitando a los expertos internacionales que van a venir. Más adelante en la página va a aparecer la programación exacta de estos días y los incentivos que se entregan en el premio de periodismo comunitario son económicos, entre 5 y 9 millones de pesos. ¿Que deben ser destinados? ¿Para qué? Sí, que se reinvierten en el medio o en el proceso de comunicación que gana el premio. Entonces, por ejemplo, cuando ellos ganan, nos entregan un plan de inversión contando en qué van a utilizar estos recursos. Además de la formación. Joana, nuevamente muchas gracias. A ustedes también el derecho a la información, lo que hacen los medios comunitarios, lo que hace de acuerdo poner en conocimiento de ustedes y a su criterio la información de lo que sucede en la ciudad. Volvemos dentro de ocho días con más de la agenda de nuestro Consejo de Medellín. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!